¿Qué es el enfoque biotecnológico? Dentro de las enfermedades asociadas al envejecimiento, he querido hablaros un poco de enfermedades neurodegenerativas y, como os digo, particularmente de la enfermedad de Alzheimer, que es el mundo donde yo más me he movido. Creo que ya os han hablado de enfermedades neurodegenerativas, pero un poco por introducirlas, sobre todo qué impacto tienen nuestra sociedad las enfermedades neurodegenerativas. He traído algunos datos. Por ejemplo, todos sabemos que la población europea está envejeciendo rápidamente y que este es un proceso que se va a acentuar con el tiempo. Por ejemplo, hoy en día el 16% de la población europea es mayor de 65 años, pero se espera que esta cifra alcance el 25%, es decir, un cuarto de la población, en 15 años, en torno a 2030. Por lo tanto, las enfermedades neurodegenerativas, para las que el principal factor de riesgo es la edad, van a aumentar, van a estar cada vez más presentes. Enfermedades neurodegenerativas son, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer, que todos conocemos, la enfermedad de Parkinson, lamentablemente son altamente debilitantes, no tienen curación y están fuertemente vinculadas al envejecimiento. Como os digo, el factor de riesgo común para todas las enfermedades neurodegenerativas es la edad. ¿Qué suponen las demencias? Como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer sería el ejemplo más representativo de este grupo de enfermedades. Hoy en día afectan a 7 millones de personas en Europa. Y como estamos diciendo, este número va a ir creciendo según vaya envejeciendo la población. Por lo tanto, estamos hablando de un desafío médico y social para la población europea. Por supuesto, al margen del drama personal y familiar, también estamos hablando de enfermedades cuyo coste es bastante alto. Se estima que actualmente el cuidado y tratamiento de personas con demencia en Europa supone 130 billones de euros. Por lo tanto, es un número bastante elevado y sobre todo se va a ir incrementando. La enfermedad de Alzheimer es una de estas enfermedades neurodegenerativas de un manejo más costoso. Todos conocemos a alguien con enfermedad de Alzheimer. Dura varios años. Estamos hablando de enfermedades que se prolongan hasta 10 años y que suponen, como os he dicho, una carga importante, una carga considerable para el cuidador y para la sociedad en general. ¿Qué ha pasado con respecto a la investigación? Hasta ahora hemos estado invirtiendo más dinero en el mundo occidental en la investigación de enfermedades cardiovasculares, la investigación del cáncer. Los datos dicen que la investigación en enfermedades neurodegenerativas no ha recibido el mismo nivel de financiación. Esto está empezando a cambiar por el problema que se nos presenta con las enfermedades neurodegenerativas. Los tratamientos que existen para la enfermedad de Alzheimer, como os habrán comentado ya, actualmente son muy limitados. No tenemos tratamientos que nos permitan detener la progresión de la enfermedad ni, por supuesto, curarla. Solamente existen tratamientos que tratan los síntomas. Y como dato, por ejemplo, con respecto a, bueno, qué se está haciendo un poco en investigación o qué éxitos ha habido en investigación en los últimos años, deciros que no se ha aprobado ningún fármaco para el tratamiento de Alzheimer nuevo en los últimos cinco años, desde hace cinco años. Estamos investigando en Alzheimer, pero todavía nos queda para poder introducir nuevos tratamientos en el mercado. Entonces, para repasar un poco el concepto de enfermedad neurodegenerativa, recordaros que las enfermedades neurodegenerativas se caracterizan por la muerte de neuronas en regiones específicas, en regiones concretas del sistema nervioso y el consiguiente deterioro funcional de esas partes afectadas. Estamos hablando de enfermedades, por tanto, en las que hay una pérdida progresiva de neuronas que ocasiona una serie de signos y síntomas, tanto neurológicos como neuropsicológicos. No nos vamos a detener en esto porque, bueno, es la materia de los médicos, ¿no?, pero recordaros que estamos hablando de enfermedades crónicas con una evolución progresiva, de ahí, por ejemplo, que los nuevos tratamientos, uno de los objetivos principales sea intentar detener esa progresión, ¿vale? Y que, por supuesto, como sabéis, no solo se ve afectada la memoria, también se ven afectadas, por ejemplo, la autonomía del paciente, la independencia del paciente, hay en estadios avanzados de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer, ¿no? Entonces, son enfermedades incurables, altamente debilitantes y, además de la enfermedad de Alzheimer, bueno, pues, otros ejemplos serían la enfermedad de Parkinson, enfermedades de la motoneurona, etcétera, etcétera. Entonces, con respecto a la enfermedad de Alzheimer, ¿qué papel puede cumplir la biotecnología, no? El primero de ellos sería intentar entender cuáles son las bases moleculares de esta enfermedad, es decir, cuáles son los mecanismos patogénicos que subyacen a este trastorno con el objetivo de diseñar, de cara al futuro, terapias de una forma racional para intentar atajar, para intentar contrarrestar estos mecanismos patogénicos, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos sobre los mecanismos patogénicos de la enfermedad de Alzheimer? Primero, nos tenemos que preguntar por la etiología, ¿no?, de la enfermedad de Alzheimer. Y se caracteriza por una, hasta cierto punto, etereogenidad etiológica. Es decir, se distinguen dos grandes grupos. Se habla de enfermedad de Alzheimer familiar y enfermedad de Alzheimer esporádica. La enfermedad de Alzheimer familiar es aquella que se presenta, como su nombre indica, en familias. Es decir, que tiene una causa genética. Se han identificado una serie de mutaciones que estarían actuando como la causa del desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en estas personas y en estas familias. Estos hallazgos han sido muy importantes en el sentido de que nos han permitido identificar genes clave que estarían implicados en el desarrollo de la enfermedad de Alzheimer en estas personas, pero, lamentablemente, estamos hablando de un 1,6% de los casos. Es decir, la gran mayoría de pacientes de enfermos de Alzheimer presentan lo que se llama enfermedad de Alzheimer esporádica, en la que no somos capaces de identificar una causa. Desde luego, no hay mutaciones que justifiquen el que se presente esta enfermedad. Entonces, bueno, se habla de factores ambientales. Otra diferencia importante es que la enfermedad de Alzheimer esporádica es de inicio más tardío. La presencia de mutaciones conocidas en los casos de enfermedad de Alzheimer familiar da lugar a un inicio más temprano. Entonces, ¿cuáles son los hallazgos histopatológicos distintivos de la enfermedad de Alzheimer que nos permiten empezar a preguntarnos por cuáles pueden ser las causas moleculares, cuáles van a ser esos genes y esas proteínas que están alterados y que pueden estar conduciendo a la patología? Pues, la enfermedad de Alzheimer se caracteriza por tres hallazgos histopatológicos principales. Estamos hablando de una enfermedad neurodegenerativa, por lo tanto, hay muerte neuronal y aparecen dos rasgos muy distintivos. Un acúmulo intraneuronal de ovillos neurofibrilares, que son acúmulos de la proteína tau, y depósitos extracelulares de las famosas fibrillas de amiloide, que habréis oído hablar seguro de la proteína beta-amiloide, que está formando estas placas seniles. Entonces, en los enfermos, en los cerebros de enfermos con enfermedad de Alzheimer, en modelos animales, en cultivos in vitro, donde inducimos algo parecido a la enfermedad de Alzheimer, aparecen estos tres signos característicos. Como sabréis, digamos, la teoría principal sobre el origen, la causa de la enfermedad de Alzheimer, se basa en la presencia de las famosas fibrillas de amiloide, del beta-amiloide, que vamos a ver ahora. Precisamente porque es uno de esos rasgos distintivos. A la hora de entender qué son esas placas, por qué se están formando, por qué se acumulan en el exterior de las neuronas, lo primero que se ha intentado entender es cómo se producen, cómo evolucionan en el tiempo. Estamos hablando de una proteína que se encuentra normalmente en las neuronas y que llega un momento, comienza a agregar, adquiere un plegamiento anómalo, comienza a agregar, a formar depósitos, que van cada vez a más, digamos. Y primero son depósitos amorfos, luego parece que van teniendo una estructura más ordenada. Esta es la teoría, tampoco se entiende muy bien de momento cómo se forman estas placas. Entonces, sabiendo que esto es lo característico de la enfermedad de Alzheimer, vamos a intentar entender un poco qué es el amiloide, cómo se forma el beta-amiloide, que se representa por A-beta, y qué papel puede tener en esta patología. El beta-amiloide es una proteína que se origina a partir de este precursor, que se llama precursor de beta-amiloide, por participación de varias enzimas, como la beta-secretasa y la gamma-secretasa. Entonces, el precursor de beta-amiloide y el propio beta-amiloide son proteínas que se encuentran normalmente en las neuronas, pero que todavía no se sabe realmente qué función fisiológica tienen. Lo que se sabe es que en personas que padecen una enfermedad de Alzheimer familiar, las mutaciones que se han encontrado afectan a los genes relacionados, que codifican para proteínas relacionadas con el procesamiento del beta-amiloide. Es decir, estas mutaciones están presentes en el gen que codifica para A-beta, en los genes que codifican para las presinilinas 1 y 2, que son las unidades catalíticas de la gamma-secretasa, y en otros casos se han encontrado, por ejemplo, también duplicación del gen que codifica para A-beta. Es decir, lo que os decía, los casos de enfermedad de Alzheimer familiar aportan evidencias muy importantes en cuanto a cuál podría ser el origen de la enfermedad. Y esas mutaciones están relacionadas con el procesamiento de la beta, el procesamiento de esta proteína. ¿Qué está pasando? Hay una sobreproducción de A-beta que se está acumulando en el exterior de las neuronas y está conduciendo a toda la patología. Esa es la llamada hipótesis amiloide, de la que vamos a hablar ahora. El hecho de haber identificado esas mutaciones en pacientes con enfermedad de Alzheimer familiar también nos ha permitido desarrollar modelos animales, que es otra de las herramientas fundamentales que utiliza la biotecnología a la hora de abordar el estudio de una enfermedad. Estos modelos animales han sido de diferentes tipos, pero sobre todo se utilizan roedores y sobre todo se utilizan ratones transgénicos. Es decir, ratones de los que se introducen las mutaciones que hemos identificado en esas personas con enfermedad de Alzheimer familiar. ¿Qué se ha introducido? Pues si miráis en la literatura hay un montón de modelos diferentes. Se ha probado a introducir todas las diferentes mutaciones que se han identificado en esas personas con enfermedad de Alzheimer familiar. Primero mutaciones en el gen que codifica para PP, luego mutaciones en las presenilinas y luego han empezado a combinarlas, a combinar, a hacer dobles transgénicos, triples transgénicos, también introduciendo, por ejemplo, mutaciones en el gen que codifica para Tau. Si os acordáis, Tau era esa otra proteína que está formando los ovillos neurofibrilares de la que tendemos a olvidarnos, pero los defensores de Tau también defienden que puede tener un papel patológico o patogénico importante en la enfermedad de Alzheimer. Entonces, ¿qué es esto de la hipótesis amiloide de lo que os estoy hablando hace un rato? La hipótesis amiloide lo que defiende es que el depósito extracelular de beta-amiloide es el evento central de la etiología de la enfermedad de Alzheimer. Es decir, por diferentes causas, lo primero que ocurre es que el beta-amiloide empieza a plegarse anormalmente, a acumularse en el exterior de las células y ese depósito extracelular es el que desencadena todos los cambios posteriores que acaban conduciendo a la muerte neuronal, a la neurodegeneración. Por lo tanto, la formación de ovillos neurofibrilares, por ejemplo, constituidos por Tau, sería posterior a la formación de esos depósitos de abeta. Esto es lo que defiende la hipótesis amiloide que es, digamos, la idea que ha sido central en este campo durante mucho tiempo hasta que hemos llegado a los ensayos clínicos, como vamos a ver ahora y después. Entonces, ha dominado durante mucho tiempo hasta que ha empezado a suscitar dudas. Pero realmente existen argumentos muy potentes a favor de la hipótesis amiloide y el principal es la evidencia genética en familias con enfermedad de Alzheimer familiar, es decir, el tipo de mutaciones que encontramos en seres humanos que sabemos que producen Alzheimer. También hay quien defiende una visión Tau-céntrica a la enfermedad de Alzheimer. Es decir, aquellas escuelas que, digamos, defienden que la proteína Tau también puede estar jugando un papel patológico. No hay que olvidarse de que la proteína Tau también forma agregados anómalos, anormales. Además, cambia su localización normal en la neurona, aparece hiperfosforilada. ¿Qué papel tiene la proteína Tau? ¿Realmente es su papel secundario al diabeta o no? Entonces, eso sería lo que corresponde a esa visión Tau-céntrica de la enfermedad de Alzheimer, básicamente basada en la identificación de sus ovillos neurofibrilares y que tiene también sus argumentos a favor y sus argumentos en contra. Uno de los argumentos a favor de esa visión Tau-céntrica, es decir, de ese papel predominante de Tau en la patología, es que la demencia, la progresión de la demencia, de la disfunción cognitiva, parece que correlaciona mejor con la aparición de ovillos neurofibrilares que de placas hemiloides. Es decir, si uno investiga cómo van apareciendo esas placas hemiloides con el tiempo y cómo van apareciendo los ovillos neurofibrilares y lo intenta correlacionar con el grado de demencia, parece que los ovillos neurofibrilares correlacionan mejor en ese sentido. La aparición de más ovillos neurofibrilares parece que explicaría la progresión de la demencia, pero esto también tiene muchos detractores. En contra, las mutaciones en Tau, que también se han encontrado mutaciones en el gen que codifica para Tau en seres humanos, no producen enfermedad de Alzheimer. Producen otro tipo de neurodegeneración, otro tipo de enfermedad neurodegenerativa, pero no enfermedad de Alzheimer y sobre todo no producen acúmulo de beta-amiloide. Por lo tanto, como veis, en el campo hay todavía bastante discusión sobre cuál es realmente la base molecular de esta enfermedad, qué es lo que pasa primero y por qué, que es muy importante para intentar desarrollar nuevas terapias. Entonces, esto es, bueno, un esquema, de nuevo, la hipótesis amiloide, que es lo que defiende fundamentalmente la hipótesis amiloide, que es que, si os dais cuenta, ese plegamiento anómalo de la beta y esa agregación de la beta está arriba de la escala patogénica. Es el primer evento, ¿no?, que desencadena todo lo demás. Desencadena estrés oxidativo, desencadena inflamación, incluso la alteración en la proteína tau y eso es lo que finalmente acaba conduciendo a la muerte neuronal o la disfunción. ¿Vale? Esto es más o menos lo mismo, insistiendo solamente en que las alteraciones en la proteína tau estarían debajo del acúmulo de A-beta, esa forma A-beta 42, que es la que parece que predomina en las placas amiloides. ¿Vale? Entonces, aquí está, digamos, lo interesante. Hola. Me viene bien para beber. Me viene bien para beber. A ver, volviendo a la hipótesis amiloide, aquí está, digamos, lo interesante, ¿no? ¿Por qué suscita dudas la hipótesis amiloide? Pues porque en los últimos años, vosotros pensad que, claro, el campo del Alzheimer ha tenido una investigación bastante activa, sobre todo en los últimos años, de cara a prever el potencial terapéutico que puede tener, ¿no? Vamos a tener muchos enfermos de Alzheimer, vamos a investigar quien descubra el tratamiento del Alzheimer, ¿no? Entonces, rápidamente se han lanzado, en base a la hipótesis amiloide, a hacer ensayos clínicos, ¿vale? Ensayos clínicos que han estado centrados en eliminar beta-amiloide, intentar eliminar esos depósitos de beta-amiloide del exterior de las neuronas o intentar disminuir su formación. Ese tipo de estrategias, ¿qué ha pasado en la práctica clínica? Que no han tenido eficacia. Cuando se han llevado en ensayos clínicos, por ejemplo, inhibidores de las enzimas que forman el beta-amiloide, por ejemplo, se ha optado también por una activación del sistema inmune, ¿vale? Para generar anticuerpos contra el beta-amiloide que puedan promover la eliminación del beta-amiloide. Cuando esto se ha probado en ensayos clínicos, lo mejor que ha pasado es que no ha habido eficacia, no se ha visto un efecto positivo de este tipo de tratamientos y en algunas ocasiones incluso ha habido efectos adversos graves que han obligado a detener los ensayos clínicos. Entonces, parece, ¿no?, que la hipótesis amiloide le falta algo más. Es decir, ¿qué nos estamos dejando por el camino? ¿Es posible que haya otros factores implicados? Probablemente, ¿no? Probablemente no sea tan sencillo como un depósito de beta-amiloide y una cascada patogénica a continuación. Bueno, cuando se habla de la enfermedad Alzheimer esporádica, pues se habla de esa compleja interacción entre factores genéticos, epigenéticos, ambientales, que es quizá de lo más nuevo que se ha visto en base a estudios genéticos y que es bastante sorprendente, el papel de la polipoproteína E4. Dejando aparte los enfermos de enfermedad Alzheimer que tienen enfermedad Alzheimer familiar, es decir, que tienen esas mutaciones que conducen al desarrollo de la enfermedad cuando se han hecho estudios genéticos a gran escala con enfermos con enfermedad esporádica buscando factores genéticos que puedan contribuir al riesgo, el que ha despuntado por encima de todos los demás es la presencia de este alelo de la polipoproteína E. La polipoproteína E puede tener varias isoformas, el gen puede tener tres alelos distintos, el más frecuente es el E3 en la población el E4 está presente aproximadamente en un 2% de la población y se ha visto que la presencia de este alelo E4 aumenta bastante el riesgo de padecer enfermedad Alzheimer, es decir, estamos hablando de el factor de riesgo no genético principal, la edad, y el factor de riesgo principal genético en casos no familiares, esta polipoproteína E4. entonces esto ha dado pie un poco a reformular lo que se sabía sobre las bases moleculares de la enfermedad Alzheimer e integrar a la polipoproteína E4, integrar a la proteína tau, haciendo caso a los defensores de la visión tau céntrica y, bueno, enseñarnos esta imagen en la que tenemos estos tres actores principales más edad, comorbilidades, otros copatógenos que acaban conduciendo a esa neurodegeneración ese déficit cognitivo. Así presentado parece muy simple, la realidad es que realmente todavía no conocemos muy bien cómo interaccionan estos tres actores principales, ¿no? Entonces, en esta imagen que parece un poco caótica están representados, bueno, todos los componentes de esta cascada patogénica, todos los actores que se cree que pueden estar teniendo un papel. La enfermedad Alzheimer ya no es tan simple como solamente un depósito de beta-amiloide, hay toda una serie de componentes que están contribuyendo al desarrollo de esa patología y al desarrollo sobre todo a la neurodegeneración, a la muerte neuronal. Entonces, ¿qué sabemos ahora mismo sobre la beta? sabemos que agrega en el exterior de las células, esto se sabe ya desde hace tiempo, lo que no está tan claro es qué tiene más potencial patogénico, si oligómeros solubles de A-beta, que son formas de agregación digamos, anteriores a la formación de las placas, son digamos, unidades con menos unidades o con, valga la redundancia, con menos unidades de A-beta de las que luego se agregan en mayor número formando una placa ya con una estructura ordenada, parece que estos oligómeros que serían anteriores a la formación de la placa también pueden tener un efecto directo sobre la neurona y están alterando de hecho la transmisión sináptica, por ejemplo. Además, la presencia de A-beta en el exterior de las neuronas favorece una inflamación crónica, activa la microglía, se ha visto que las enfermedades neurodegenerativas, el hecho de que exista inflamación crónica mantenida durante mucho tiempo, contribuye también a la neurodegeneración, es un factor patológico importante a tener en cuenta. Aquí está la famosa APOE4, hasta que no despuntó como factor genético de riesgo en la enfermedad de Alzheimer, realmente nadie se había preocupado mucho de intentar entender qué hace la APOE4 en las neuronas, porque, supongo que sabréis, es una lipoproteína que se encarga del transporte de colesterol en sangre, entonces nadie se había preocupado un poco de saber si se expresan neuronas o no y qué están haciendo las neuronas. Entonces, a raíz de presentarse como factor de riesgo para la enfermedad de Alzheimer, se ha empezado a ver, se ha empezado a estudiar, sobre todo en modelos animales, en modelos in vitro, qué puede estar haciendo en esta película. Pues se han identificado, se proponen mecanismos de toxicidad tanto dependientes de A-beta como independientes de A-beta, por lo tanto, de ahí la importancia de integrar APOE4 en esa película que veríamos antes con A-beta y con Tau. Tiene, digamos, la capacidad de potenciar la toxicidad por A-beta, pero también es capaz de ejercer toxicidad independiente de A-beta. ¿Y qué hace APOE4? Pues parece que la presencia de esta proteína impide la eliminación de A-beta, favorece el depósito, más depósito de A-beta, más placas en hiles, pero es que además parece que en respuesta a factores de estrés, en respuesta a daño, las neuronas aumentan la expresión de APOE y en el caso de APOE4 se generan una serie de fragmentos con más frecuencia que en el caso de APOE3 que podrían tener una actividad o una acción tóxica, son fragmentos neurotóxicos que además parece que estarían contribuyendo a la patología de TAU e incluso una disfunción mitocondrial. O sea, ya empezamos un poco a unir los puntos, aquí tenemos APOE, tenemos TAU, el hecho de haber incorporado APOE4 en la imagen completa de la enfermedad de Alzheimer nos está ayudando a entender realmente la base patológica. Por supuesto hay que acordarse de TAU, TAU es una proteína asociada a microtúbulos, su función habitual en la neurona es estabilizar los microtúbulos a lo largo del axón y lo que nos encontramos en la enfermedad de Alzheimer es que TAU se deslocaliza que es algo muy característico de la presencia de estos ovillos neurofibrilares se deslocaliza deja de estar en el axón y pasa a estar en el soma en el cuerpo neuronal y en las dendritas y además se hiperfosforila formando los ovillos neurofibrilares. ¿Por qué ocurre esto y qué papel puede tener la patología? Todavía no lo sabemos. A veces también en determinados casos se han identificado agregados de proteínas que son característicos de otras enfermedades neurodegenerativas por ejemplo la alfa-sinucleína y además se habla también por ejemplo de que tanto TAU como alfa-sinucleína tendrían la capacidad de acceder al espacio extracelular e incluso afectar a otros neuronas a modo de priones. Se habla de la teoría priónica dentro del Alzheimer. Esto bueno también tiene sus defensores y sus detractores pero es una posibilidad a la hora de explicar que la patología se inicia en una neurona y se va propagando. Y bueno dentro de esta película pues también se suman también como decía aparte de la inflamación crónica parece que podría haber también anormalidades vasculares que estuvieran por ejemplo dificultando la eliminación de sus productos metabólicos o dificultando la eliminación de estas proteínas agregadas y depositadas en el espacio extracelular. Bueno pues así quedaría hoy por hoy el cuadro de la patogénesis molecular del Alzheimer la hipótesis ameloide el péptido A beta sigue teniendo por supuesto mucha importancia a la hora de intentar explicar esta causa molecular o bien por aumento en la generación disminución en su eliminación pero tenemos que sumarle el posible papel patogénico que pueda estar jugando la polipoproteína E4 la interacción con tau junto con la edad tenemos ya el cóctel de la neurodegeneración y la disfunción cognitiva entonces más o menos teniendo una idea de qué es lo que se sabe actualmente sobre bases moleculares de la enfermedad de Alzheimer cómo se pueden diseñar terapias racionales en este contexto cuanto mejor conocemos la base molecular de una enfermedad mejores posibilidades tenemos de diseñar terapias desde un punto de vista dirigido una terapia racional entonces algunas de ellas se están desarrollando todavía otras ya se han intentado y son algunas de las que han fracasado en ensayos clínicos como os he comentado antes pero bueno la idea por lo menos es un diseño racional de terapias vamos a ver qué conseguimos con las que están en desarrollo todavía entonces pensando en A-Beta y el papel que tiene en todo este cuadro patológico que se ha hecho pues lógico se ha intentado aumentar la eliminación o disminuir la producción se ha intentado bloquear la interacción de A-Beta todavía está un poco de discusión pensar que A-Beta se deposita extracelularmente está en discusión si es capaz de activar receptores en la membrana celular para activar cascadas de señalización que puedan alterar el funcionamiento normal de la neurona y acaban desencadenando una neurodegeneración entonces se ha intentado por ejemplo determinar cuáles podrían ser esos receptores en la superficie de la célula y si podríamos bloquear la interacción de A-Beta con esos receptores o modular las vías de señalización que se activarían en ese caso lo que ha avanzado más rápidamente ha sido aquellas estrategias destinadas a aumentar la eliminación o disminuir la producción de A-Beta entonces por ejemplo es curioso porque algunas de estas estrategias llegaron rápido a ensayos clínicos porque sí demostraron eficacia en ensayos clínicos perdonar en modelos animales en los ratones transgénicos sí que demostraron que eran capaces de aumentar la eliminación de A-Beta y cuando se han trasladado ensayos clínicos a seres humanos se ha visto que o bien producían una toxicidad muy elevada o bien no había eficacia que es otro de los debates dentro del campo porque en modelos transgénicos sí en ser humano no son adecuados nuestros modelos transgénicos entonces por ejemplo pues que se ha intentado para aumentar la eliminación pues se ha intentado hacer inmunización activa contra A-Beta o incluso inmunización pasiva con administración repetida de anticuerpos anti-A-Beta y esto pues bueno desde luego no ha tenido mucho éxito también se ha intentado disminuir la producción por ejemplo desarrollando inhibidores específicos frente a las secretasas que participan en la producción de A-Beta que están presentes en esa ruta de producción de A-Beta a partir del precursor amiloide por supuesto este diseño bueno tiene sus dificultades sobre todo conseguir inhibidores que sean específicos para cada una de estas secretasas ¿no? ¿qué ha pasado? pues lo menos grave ha sido la falta de eficacia o en algunos casos ha habido efectos adversos como por ejemplo el empoderamiento de la disfunción cognitiva o sea que en este sentido no hemos tenido mucho éxito de momento ¿qué más se está intentando? se está intentando pues bueno vamos a intentar centrarnos en TAU una vez más vamos a intentar desarrollar estrategias para prevenir la formación de los ovillos neurofibrilares de TAU es fácil es bastante complicado para empezar no se sabe ni siquiera qué conformación de TAU sería la que tendría un papel tóxico ¿no? sería la responsable de la disfunción neuronal y de la degeneración y además se han hecho muchos buenos ensayos clínicos hasta ahora porque nos hemos centrado en el beta-amiloide entonces lo único de lo poquito que se sabe con respecto a la proteína TAU por ejemplo es que está este compuesto que es el azul de metileno esta fenotiazina que parece que disminuye la progresión del Alzheimer pero de la disfunción cognitiva al menos pero ni siquiera sabemos muy bien el mecanismo de acción bueno parece que actuaría inhibiendo las interacciones TAU-TAU ¿qué más se podría intentar desde un punto de vista racional ¿no? del diseño de terapias dirigidas pues si TAU está formando esos ovillos neurofibrilares porque está deslocalizada y está hiperfosforilada vamos a inhibir la fosforilación de TAU a ver si conseguimos que mantenga su localización normal en la neurona que no se deslocalice que no pase del axón al som en las dendritas para ello pues habría que desarrollar inhibidores de las quinazas que actúan sobre TAU el problema es que estas quinazas no solo fosforilan a TAU fosforilan a muchos otros mediadores celulares y desarrollar inhibidores contra estas quinazas es bastante delicado se está intentando también reducir los niveles totales de TAU para evitar esa acumulación intracelular o intentar garantizar la estabilidad de los microtúbulos porque os he comentado que TAU su función fisiológica es digamos estabilizar microtúbulos en la neurona en el axón cuando TAU se deslocaliza parece que también hay una alteración de la estructura normal de esos microtúbulos vamos a dar elementos que puedan favorecer la estabilidad de los microtúbulos en estas circunstancias y por supuesto pues también se está empezando a prestar atención a la polipoproteína E4 entonces bueno la mayoría de estas estrategias hasta donde yo sé todavía no han llegado a la clínica pero es lo que se está empezando a prestar más atención visto el fracaso de los ensayos clínicos con el betamiloide ¿no? entonces que sé racionalmente que tendríamos que intentar con la polipoproteína E4 ¿no? hemos visto que esta proteína y sus fragmentos neurotóxicos podrían estar estableciendo interacciones a nivel celular que condujeran a una disfunción mitocondrial o a una alteración del citoesqueleto hablábamos de la patología de Tau provocada por APOE4 ¿no? entonces se está intentando bloquear la interacción las interacciones que pueda establecer APOE4 con otras moléculas se está intentando identificar la proteasa que degrada APOE4 hemos visto que se forman fragmentos neurotóxicos cuando las neuronas sobreexpresan APOE4 ante esa respuesta de estrés o de daño pero ni siquiera sabemos quién es la proteasa no sabemos que proteasa está actuando sobre APOE4 entonces cuando se identifique esa proteasa quizá podemos desarrollar inhibidores frente a esa proteasa para evitar que se formen fragmentos neurotóxicos podemos intentar diseñar anticuerpos dirigidos contra esos fragmentos neurotóxicos de APOE4 o otras estrategias quizá menos específicas como proteger las mitocondrias o el fitoesqueleto de este daño que puedan producir esos fragmentos neurotóxicos entonces básicamente bueno con esto os he querido convencer de lo que puede aportar la biotecnología al manejo de una enfermedad tan complicada como es la enfermedad de Alzheimer y básicamente lo que podemos aportar los biotecnólogos es contribuir a esclarecer mecanismos moleculares mecanismos patogénicos que subyacen a este tipo de enfermedades como la enfermedad de Alzheimer y en base a eso favorecer o contribuir el desarrollo racional de nuevas terapias en base a la identificación de nuevas dianas y en ello bueno tenemos una ayuda inestimable por parte de los modelos animales de enfermedades humanas por supuesto y bueno pues esto era lo que os quería contar aplausos con la enfermedad con la enfermedad de enfermedades humanas